La verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros valores y futuros y dejaron la vida muy campeona. ¡Fuera de la verdad! De los que sobran, nadie nos va a echar jamás, nadie nos quiso ayudar de verdad. ¡Hey! Conozco los cuentos sobre el futuro. ¡Hey! Es tiempo en que los aprendí, pues más seguro.